muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de sombras de rose ya sabéis el dlc está incluido en el paquete de la expansión de los winters como una expansión de la historia de resident evil 8 vida bueno nos quedamos aquí veis esta maqueta hay que poner por lo visto varios muñecos estuvimos mirando el otro día vale y doy por hecho que hemos colocado un muñeco pero habrá que buscar por aquí más más muñecos para poder conseguir colocar al menos un muñeco en cada posición vamos a continuar por el pasillo porque quedaba esta puerta roja jimmy's room habitación de jimmy está cerrado lógicamente y ahí de momento no puedo poner nada media vuelta chicos bueno habrá que buscar una llave de la habitación de jimmy a ver volvamos aquí había esta puerta de aquí no recuerdo no recuerdo si esta puerta de exploré a ver así aquí consigo una de las muñecas jugar con los muñecos pues parece ser que va a haber que jugar con los muñecos con lucy con catering no lucy y hay otro muñeco ahí pero creo que ese no se coge bueno hay que seguir mirando por aquí chicos tiene que haber bastantes cositas por conseguir si esto es como una especie de maquetita donde hay que colocar las figuras vale he conseguido una pero está del medio si se puede colocar bueno de hecho la cogí de aquí claro pero faltaría poner a catering que no la tengo todavía bueno imagino que ahora el plan de las habitaciones aparecerán más muñecos por aquí no veo nada más todo bien chicos me está gustando mucho este dlc chicos y me está gustando mucho este dlc esta zona de la mansión de de la zona de la mansión esta que se me ha ido el beneviento esta zona de la mansión de beneviento la verdad que es como más de tipo puzzle vale estoy teniendo otra vez problemas con el cable de red como veis ahí chicos es que me está fallando últimamente no creo que sea la consola creo que más bien el cable voy a ver si lo puedo cambiar o o quitar o hacer algo darme un segundo para desconectado y fuera hace puñetas el cable de red no sé qué le pasa con calma con calma rose aquí tenemos que poner el relieve del niño ha sonado a puerta abierta vale más muñecos por lo que veo no un trastero parece o un almacén o algo así aquí no veo nada nada por aquí y efectivamente más muñecos puñetera risa vale no sabe el nombre es ilegible vale aquí hay que poner tres muñecos tengo dos vale uno que dejó la otra maqueta y el que he cogido de esta vale de momento tengo dos bueno dos muñecos de momento tengo tengo dos creo que tendré que conseguir creo que cuatro porque en la maqueta la otra me parece que había cuatro huecos vale vale sí aquí no veo nada esto no se abre bueno pues tengo dos muñecos bueno pero ahora que recuerdo donde dejamos la muñeca de luz y me parece que ahí había uno no me jodas tío un maniquí tío joder me queda loco tío digo y ahí va ahí está mirándome macho mira qué cabrones son algunos se va a llevar un sustaco yo voy a porque estoy curtido en mil batallas como digo yo y son muchos survival y tal de vez en cuando me cazan de vez en cuando me cazan pero algunos se va a llevar alguno que otro se va a llevar un susto vale tengo la otra muñeca que pasa si la coloco aquí me pregunto katerin tú eres katerin mira una llave roja la puerta de la habitación de jimmy era roja seguro que es la de ahí vale y qué hago con los muñecos me los llevo no sé bueno me llevo los dos muñecos me llevo el cuarto de jimmy o sea la perdón la llave del cuarto de jimmy vamos que en el cuarto de jimmy a mejor hay alguna alguna que otra figura más vale esto cierra loco que está vacío qué cabrón el del maniquí en el pasillo macho coloca perfecto abierto joder con la habitación de jimmy macho resulta que tienes que bajar a una especie de sótano aquí buen sitio para tener la habitación jimmy buen sitio vale mira ya hay un núcleo un pozo tío una escalera joder con la risita de los narices a ver a que sale de aquí de este aparato cabezas de muñeco ahí metidas dentro del armario como si hubieran sido degollados madre mía tío algo más hay que coger aquí pero a lo mejor lo que me está indicando es el pozo no que haya un objeto para coger aquí vale porque no veo nada veo si un escandelabro pero no me deja dejar no me deja cogerlos los restos de muñecos descuartizados ahí tampoco más escandelabros nada pues no sé voy a bajar al pozo a ver dónde está la escalerita por aquí bajando por la escalerita rose no tirándote como has hecho antes despacio 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 a ver jajaja otro muñeco ya tengo tres vaya con la habitación de jimmy eh un subterráneo donde hay un pozo y abajo joder la habitación de jimmy eh la virgen vale vale a ver atentos eh que hueco y la eh otra vez tú joder que mala leche tienen con los maniquís eh vámonos de aquí puerta a puerta por aquí me van a poner otro para que justo cuando gire la cámara me dé el susto comiéndolo de de frente casi vale hay cuatro huecos vale cuatro huecos yo tengo tres muñecos hemos dicho no no sabe el nombre voy a poner este porque parece que está como cogiendo algo a ver aquí que no sé realmente cuál es el orden cuidado maniquí uh algo suena por ahí a ver aquí no había dejado un muñeco no ah aquí hay tres huecos puedo ponerlo vale puedo poner los tres muñecos que llevo vale vale que son luz y caterín y el payasito vale hay que fijarse en la forma que tiene el muñeco donde quedaría bien este por ejemplo parece que está sujetando algo aquí el payasito yo creo que sería la opción veis parece que sujeta el paquete correcto y a los otros dos no como no se ve el nombre tiene que deducir esta parece que está así como en postura señalando no yo creo que y la otra está así como sujetando algo no esta es la que está señalando la otra está ah claro la otra es la que está sujetando a ver por aquí se pone por aquí por este lado ahí si veis está como sujetando como una caña con el brazo ahí eso es se ha abierto el cajón vale pues con estas son cuatro muñecos ya lo que tengo con lo cual en la maqueta justo en la sala central ya puedo volver y colocar los cuatro muñecos venga media vuelta que aquí no hacemos nada chavales y cuidadito con los maniquís eh tenemos ya el pasillo del maniquí a ver está ahí me cago en la leche ah cabrones se está hecho a mala mala leche eso eh que abras la puerta de golpe y te comas el maniquí aunque la leche venga coloquemos a lucy que es esta vale lucy esta es la que está sujetando vale a ver fijémonos en la cena ahí ese está como sujetando algo aquí donde ya viene el payasito no vale 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 aquí no se ve el nombre pero yo creo que va a ser tengo dudas esta si y ahora colocar la otra y yo creo que ya estaría si con esta ya estaría no en serio que te jodan vale ya veo que hemos conseguido veremos que abrimos con ella uuuh quien llama el teléfono vamos a cogerlo no pero bueno pero bueno aun buscando ese cristal bien te ayudaré sube al ascensor y ven a verme a mamá no le va a gustar que te esté ayudando uff quien eres eso mismo me estoy preguntando yo quien demonios es porque ben evento no creo que sea quien demonios es tío recordemos que esto está creo que son 15 o 16 años después de la historia de villas vale cuidadito que puede salir por aquí un maniquí es que no me fio ni un cacho eh ja vamos a jugar con las estatuas vamos a jugar a las estatuas pone ahí un juego pero es a las estatuas quien demonios es vale nada por aquí uuuh como esta esto si te cogen el juego se habrá terminado la madre que les pario tío mira mira el ascensor pon la llave digo yo que será la llave del ascensor un mapa vamos a guardar por si acaso bueno guardado hecho vamos a avanzar por aquí no apartes la vista la vista la vista eh eh otro maniquí de esos no se coja mamá que no te coja mamá a ver si esto está relacionado me marca que hago una ruta rodeé la cocina y eso se supone que es el fusible a lo mejor tengo que ir por aquí para que no me atrape el maniquí o algo como ha dicho que no te coja ya lo ves viene detrás ja a ver por aquí a lo mejor viene viene detrás eh ostia a ver vale esto tiene pinta de ser como una especie de escondite en el momento que me encaro con ella con el maniquí vamos como que se para pero si le doy la espalda ves ahí va joder que susto me ha dado es otro es otro maniquí entonces vale ya he pillado como va esto esto hay que hacerlo muy rápido por eso me marca la ruta vale ah no apartes la vista vale osea que si la miro no se mueve ves si la miro no se mueve en el momento que aparte la vista de ella ya viene detrás de mi vale vale ya he pillado como va esto venga pues vamos a hacerlo rápido la madre que la parió el mariquí de los cojones vale por aquí por aquí por aquí y aquí tengo que estar ahí mirando para allá que está vale ¿puedo salir pitando por aquí? vale ¿no entra? ¡eh! cuidado eh bueno un fusible vale vale mientras no aparte la vista de ella mientras no aparte la vista de ella no me hace nada el problema es que tengo que salir ostia que hay otra aquí quieta quietas hay más de una venga a correr quietas 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 que os veo lagartas que te estoy viendo no andes como voy vale tengo que ir así marcha atrás y ahora tengo que salir escopeta para allá venga quietas 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 me van a coger se la he hecho se la he hecho se la he echo se la he hecho se la he he hecho se la he hecho se la he hecho se la he hecho qué curiosa esta parte tío No, aparte de la vista de ella, claro Ahora entiendo Largaos hace puñetas ¿Por qué no funciona? ¿Por qué haces esto? Quieres el cristal, ¿verdad? ¿Tú sabes dónde está? He reunido Algunos amigos para ti Entreténlos Y te lo diré ¿Qué está pasando aquí? Vale, genial Pobrecita, Rohn Te espero en la habitación del fondo Hemos pasado de maniquí que nos persiguen A muñecos locos de estos Te espero en la habitación del fondo Vea el dormitorio A ver Despacito Capaz de llegar ahí está Sin que te vean ¿Qué? ¿No puedo salir de aquí? Ah, sí Sin que te vean Joder Menudo hachazo le ha metido a la muñeca Vale, por aquí no hay nada Fijaos que parece que nos han reducido el tamaño O es que es todo más grande Cuidado Ha dicho sin que te vean No puedo dejar que me vean Tenemos que coger un poco al escondite con ellos Un poco Un poco Cuidado Vale, yo creo que el haz de luz ese es lo que hace que te vean ¿No? Es como su visión ¿No? Tiene pinta Entonces, si no toco la de luz No me deberían ver ¿Vale? Cuidado Vamos a movernos Cuidado que vienen Mierda, me han pillado Me han pillado Mierda Ah, pero no me han matado Yo pensaba que te cogía y fuera Vale, quieta ¿Cómo me ha dejado? Ah, fú, en rojo Tiritando Y no tengo vida Vale Vale, por lo que veo Con un golpe no te matan ¿Vale? Vale Aquí no puedo esconder Vale, pero me quedo así a contacto todo el rato Hasta que recupere vida, imagino ¿No? Vale, tranquila Tranquila, Ros Vale Y si os habéis fijado Cuando me ha cogido La muñeca la ha desaparecido ¿Vale? Eso puede ser A ver Vale, el núcleo está ahí arriba Encima de la mesa Pero mirando para acá Vale, a ver cómo se la hago a la muñeca esa de ahí No tengo para atacarla Ni nada, ¿no? A ver Primero tengo que saber dónde está Es que el problema es que no la veo Me doy la luz de luz ahí A ver Vale, se ha dado la vuelta Abre Cuidado Vale, quito ¿Qué pasa si quito este núcleo de aquí? Vale, he despejado todo eso Vale, ahora tengo que salir Y volver al pasillo, ¿no? A ver Vale, la de arriba no me preocupa Porque la de arriba no me va a ver Es esta de aquí abajo Venga, corre, Rose Que por cierto, Rose corre bien despacio, ¿eh? Vale Y aquí había ¿Muchos amigos? Joder ¿Qué pasa? ¿Que no llegó? Ahí Hay que acercarse mucho, ¿eh? Ah, mira, se ha soltado la jaula, ha hecho ruido Y el ruido le se atrae Bueno, pues aprovechadlo que se están liando ahí a palos Despacito Yo, si me queremos estar, paso por aquí Si no os importa, ¿eh? Despacito, despacito Si me perla estoy lista Tiene que haber alguna manera de pasar A ver, lo veamos Una, dos Cuatro muñecas dando vueltas alrededor de la jaula ¿Vale? Y luego tenemos Esas dos de ahí, ¿no? ¿Cuántas hay dos? Eh, eh, eh Ahí hay un núcleo Vale Hostia, cuidado Vale, ahora, ahora Venga, vamos La madre que me parió La muñecas locas asesinas estas Vale, a ver ¿Qué tenemos aquí? Mira, una jaula Que seguramente haya que lanzar Para distraer A ver, pero primero hay que controlar ¿Cuántas hay? Una, dos Hostia, ¿ves? Despacito, despacito Hostia Que bueno Esta parte de sigilo, ¿eh, tío? La verdad que han hecho variado el DLC Vale Mira, puedo empezar Tirando Aquí no me ven, ¿no? Bueno No me digas que no llego ahí Cuidado Me tengo que acercar más Vale, me tengo que acercar más Venga A ver Tengo que pasar Déjate caer Bien Agáchate Agáchate No me la líes Vale, ya están dando vueltas A ver Una, dos Lo que me tengo que quedar Es con la copla El recorrido que hacen Esto lo he hecho mal Ahí me va a descubrir Porque es que se está mirando Permanentemente de frente Vale Voy a pasar allí Primero Venga, pasa Tacito Vale Ahora tengo que irme Sí Eso Poquito a poquito Esto hay que hacerlo Poquito a poquito Vale Es mejor casi que vaya de pie, ¿eh? Porque de pie veo que no me ven Igual que si estuviera agachado Pero Rose se mueve mucho más rápido Y ahora Bien Vale Vale Tengo que llegar ahí Ahora Vale Mira Tengo aquí una A ver esto que hace ¿Qué ha pasado? Creo que he soltado la jaula Esa que había, ¿no? Vale Están ahí Están todas, ¿no? Vale Están listas ahí Sí Esta la tengo que quitar de ahí Vale Y esa abre Se va por allí Abre esta Vale Bien Hemos pasado, chicos Despacito Como en la letra Lo vamos consiguiendo A ver A ver Mira lo que pasa Joder ¿Otra vez tú? ¿No se portan bien, verdad? Se les castiga Venga, pasa, pasa Pasa Vale 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 A ver Mira Ahí, ahí Es sabia, ¿no? Cama de sabia Vale Vale ¿Podría hacer algo con esto? Ahí hay la cuestión Vale Voy a intentarlo ¡Anda! ¡Vamos! Vale Esa está dando vueltas Alrededor del cubo Vale Cuidado Cuidado que me puede ver, ¿eh? La condenada A ver ¿Puedes abrir? No Vale Vale, por aquí no hay nada Creo que el dormitorio Está por allí El dormitorio es donde tengo que ir, ¿no? Vale Venga A ver A ver Que hay que hacer con el patrón de esta Porque A ver Para quitar eso Tengo que quitar esto Vale Y para quitar eso Ajá Ahí está el núcleo Vale Tengo que dar la vuelta Flanquear esta muñeca Ahora Bien Vale Vale No me digas ¿Otra vez? Hostia, me va a pillar Importante El haz de luz Que no nos ve Parece que aquí no me ve 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 estas que pasa? no, no esta bien colocado vale aquí hay una ahora, fuera creo que ya puedo pasar, no? a ver, cuidado vale, ahora nadie quiere a Rose porque es un monstruo sus poderes me dan asco como su padre por eso no tiene ningún amigo basta sabes que es verdad pero que le pasa? tiene miedo, mírala no dime en que podría convertirte basta, 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 basta tengo que salir de aquí venga, a correr acá para los muñecos acá para los muñecos chicas sin amigos cabrón y los muñecos, eh y que se desvanezca no se desvanezca a tus amigos donde hay? aquí corre que viene venga ábrete que viene doña tecla ábrete eso es ¡Para, por favor! ¡No hay amigos! ¡No hay amigos! ¡Para, por favor de su casa! ¡Closco ya! ¡Marquéis! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¿Por qué hablan de mi padre? ¡Ni siquiera lo conocí! ¡No! ¡No lo sé! ¡No sé nada sobre él! Por desgracia, lo que sé es que murió protegiéndome. A veces, trato de imaginar qué habría pasado si no hubiera muerto. ¿Me habría enseñado a montar en bici? ¿Me explicaría los deberes? ¿Me leería por las noches? ¿Habría estado a mi lado, orgulloso de mí? A veces, cuando tengo miedo de algo, intento pensar en qué me habría dicho él. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No sé si será una fiesta, pero esto es la casa de los Winters, de Resident Evil... Vilas. Sí, iba a decir Resident Evil 7, pero no, Resident Evil Vilas. Al principio, ¿os acordáis? ¿Por hacer? ¿Decorar el salón? Listo. ¿Comprar vino? ¿Poner la cocina? Sí. El otro regalo de Rose, en mi despacho, escondido. Un regalo para Rose. A ver... ¿Qué hay por aquí? No te olvides de mirar arriba. Voy a ver. No te olvides, no, no te olvides. Y por la puerta no puedo salir. Está cerrado. Jejeje. Vale, ahí tengo para guarda partida, no hay problema. Eh... ¿Qué es esto? ¿Es tan pequeña? Y pensar que un día será tan mayor como para compartir una botella. La voz de Ethan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es... ¿Papá? Sí, 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 sí. Es la voz de Ethan. Esta debía ser mi casa cuando yo era un bebé. Seguro que hay más cosas con memorias de mi padre. Cuando pongo esto, golpea con la cuchara. ¿Tendrá madera de músico? ¿Tocaría, papá, algún instrumento? Jejeje. Qué bueno, tío. Le gusta tanto que nunca tiene bastante... Un liberón. Seguro que papá me daba de comer en cuanto lloraba. Qué bueno, tío. Tómate tu tiempo y echa un vistazo. A ver a Nathan... A ver aquí. Anda, mira los potitos. Rose es muy especial con las comidas. Solo le gusta el puré de frutas. Supongo que siempre me gustó la fruta. Por cierto, para los seguidores de Latinoamérica, aquí en España se llama potitos a los frascos estos de comida para bebés. Que son esos purés de frutas o purés de verduras o cosas de esas. Vale. Eh... Venga, yo creo que aquí lo tengo todo listo, ¿no? Todo mirado. Para arriba. Qué curioso, tío. A ver. ¿Por dónde empiezo? Por esta puerta de aquí. El baño. Vale. La ducha. El espejo que está empañado. El inodoro. Nada. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ah, una caja de música. Esta canción es especial para la familia. Creo que he oído esto antes. Qué bonito. Vale. Vamos por aquí. Una nota. Ethan, no lo olvides. El medio cumpleaños de Rose es el día 2. Voy a hacer una tarta de rechupete, así que más te vale no dejar ni las migas. De hecho, voy a hacer una tarta cada vez que sea una ocasión especial. No te olvides de hacer fotos para el álbum de familia. Hace mucho que no veo a tu mamá. Sí. Y esto es... Un armario. A ver. Anda, un regalo. Lo sé. Igual es demasiado pequeña todavía. Pero es tan adorable. ¿Cómo jugábamos con esto? Es un dado gigante de esos de tela que se tira. Bueno, de tela, como de fieltro, ¿no? Sí, bueno, un tipo de tela. Esto debe ser el dormitorio de Beysen, ¿no? Que está un poco mangas por hombro, por lo que veo. Vale. Ya, a ver por aquí. ¿Será el cuarto Rose? Pues sí, eso parece. A ver, el armario. Ropa. Cierra, no hay nada interesante. Mira, la cuna. Jejeje. Crece tan rápido. Está más grande cada día. Esta cuna es tan pequeña. Tanto ha crecido que ya no le cabe esta ropa. Bueno, es un... Como un mono eso de bebé. Y aquí tenemos como un cuarto de estudio o algo así. ¿Esto qué es? El 2 de febrero será el medio cumpleaños de Rose. Medio año que ha pasado, me abrí y cerré de ojos. Anda, Rose cumpleaños en febrero, como yo. Quería preservar este momento, estos sentimientos. Así que le escribí algo especial. Ha quedado un poco cursi, la verdad. Me moriría de vergüenza si alguien lo encontrara. Así que lo he guardado en un cajón de mi cómoda por ahora. La llave está detrás de mi foto favorita. La cómoda... Vale, la llave está detrás de mi foto favorita. A ver... Pues la verdad que yo no le salgo mucho parecido. Has dicho que estaba detrás, ¿no? Llave de la cómoda, vale. Hay algo más por aquí. Un equipo de música, un montón de libros en la estantería... No, pues venga. Vamos a abrir. A ver qué. ¿Está mi nombre? ¿Está mi nombre? Te haré el desayuno y te llevaré al colegio cada día. Si tienes pesadillas, te cantaré una nana para que te duermas. Y si algo te preocupa o tienes miedo, te diré que todo va a salir bien. Tú eres mi pequeña Rose. Nunca lo olvides, papá. Nadie te quiere. Nadie te quiere. ¡No! ¡No! ¡Michael! ¡Ayuda! ¡Michael! ¡No! ¿Te cuento algo? Esa cosa que buscas... No está aquí. No... ¿No tienes el cristal purificador? Pues claro que no. Está... Más adentro. Mucho más adentro. Pobre Rose. No puede confiar en nadie. ¿Por qué estás haciendo esto? Nadie te quiere. Y cuando mueras... ¡A nadie le importará! Basta de juegos. Voy a un dértelé. Chavales, Evelyn. Evelyn ha salido. Yo fui la primera. Corre. Mira, 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 mira. ¿A dónde es? Ah, vale. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Corre. Corre, que no te coja el chapapote, Rose. ¡Vámonos! ¡No sirves para nada! Qué desquicia está esta niña. La madre que la parió. Vámonos. Condenada Evelyn. Yo fui la primera, dicho. Mira, mira, mira. Sabia blanca. Me la voy a echar, por supuesto. Me la voy a echar, por supuesto. ¡Voy, va! ¡Avanza, Rose! ¡Avanza! Que no te coja el chapapote. ¡Astar! No podréis conmigo. Jóvete, Rose. Corre y no mires. ¡Muere! ¡Muere! Qué loca está. La condena Evelyn está, mira, ahí. Bien, una. Mira. Me acogió. Vámonos, chicos. Ya sabemos la ruta, ¿no? Hay que hacerlo rápido esto. ¿De qué hablas? Corre. ¡Mírate! ¡No sirves para nada! ¡Hare ya, hombre! ¡Qué problema tienes! Eso digo yo. Ojito el trastorno que tienes, colegui. Por ahí no. Por aquí. Vale. La sabia. Eso es. Eso es. Venga, ahora. No pasa, ¿no? Me cogen por la espalda. Las condenas. Hartaos, sinvergüenzas. Tu familia, dice. Rápido, rápido. Hay que quitar los dos núcleos eso. Uno. Venga, ahora. Ábrete, Sésamo. Ábrete. De ahí haber sido yo. Se supone que morirían y se unirían a mí. ¡Suéltame! ¿Qué? ¡Para ya! ¿Qué haces tú aquí? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Deprisa! O sea, ya lo sé. ¡Ay, que le eres grande! Ten cuidado. Aún no estamos a salvo. Esto es cosa de Eveline. ¡Qué cabrona es la Eveline! A ver, ¿está esto más calmado? Aún no podemos salir. Usa tus poderes contra ella. Te ayudaré cuando la debilites. Bueno, bueno, bueno. Lucha contra Eveline. Tenemos un combate, ¿no? Bueno, pues aquí voy a guardar la partida. Y aquí voy a despedir el capítulo, amigos. Como siempre digo, agradeceros que se hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. ¡Gracias! Chau.